Hoy han habido muchas noticias y todas son muy importantes y todas tienen que ver con Venezuela. Ahora se trata de que está llegando nuevamente el buque de los Estados Unidos, el USS Detroit. Y este llega al Caribe simplemente para amenazar los negocios de Nicolás Maduro. Ojalá fuera para intervenir, pero no. Hay muchas noticias sobre lo que ocurre en Venezuela. Y esta no podía faltar, el buque USS Detroit. Hoy, este buque, recordemos, llevaba tres meses vigilando todos los movimientos de Nicolás Maduro. Todo esto fue antes de enero. Ellos vigilaron y prepararon entonces este gran operativo. Ahora, después que han reunido toda la inteligencia sobre las operaciones de venta de mercancía ilícita de Maduro y sus socios, ellos ya saben cómo van a neutralizar las operaciones. De hecho, han neutralizado bastantes. Pero ahora Nicolás Maduro está más desesperado. Está sacando microsubmarinos que se los compró a Cuba, supuestamente para la defensa, pero no. Y Cuba sabe exactamente lo que están haciendo y lo apoyan por eso. ¿Entonces qué sucede? Viene, se reintegra este USS Detroit. Pero, qué casualidad. Si ya tienen la información y ya fueron al Caribe, ¿por qué van? Dicen que es porque ahora viene algo mejorado. Por supuesto, ellos siempre llevan tropas y esta vez llevan otra cosa. Llevan también helicópteros. Unos helicópteros que podrían ser antirradares, helicópteros fantasmas. Y algo más importante, también llevan una aeronave no tripulada. O sea, un dron. Recordemos que este sería el tercer despliegue de este buque de combate que partió del Comando Sur para unirse al Caribe. A seguir con esta lucha que a veces es invisible para nosotros. Pero está ahí. Nicolás Maduro no va a salir. En Miraflores diciendo, me están quitando el negocio y esto. No, pero por detrás hay un gran problema que le están haciendo a Nicolás Maduro. Recordemos que los socios de él están perdiendo plata. ¿Por culpa de quién? De él mismo. Si él sale de ese lugar, estos socios podrían de pronto continuar si eliminan el bloqueo. Estas cosas no las va a decir el Comando Sur de manera pública. Pero la CIA y la DEA sí hacen ese tipo de negociaciones. Y por supuesto, quisiéramos que Nicolás Maduro fuera presionado y por lo menos tuviera que escapar del país. Esas son las presiones. Por algo hay algunos artículos que dicen que si Nicolás Maduro estaba deprimido y que si se quería, ya saben. Pero nosotros no sabemos mucho sobre eso, pero podría ser una posibilidad. El despliegue de esta nave, de este buque de combate, de seguro, que va a ser otro dolor de cabeza para Nicolás Maduro. Y eso es lo que se requiere. Presión. Pero sobre todo, ojalá existiera un pequeño accidente que cometiera la FAM o alguno de estos locos criminales que están con Nicolás Maduro. Y enviaran un bote, un buque o un avión. Porque créanlo, que si Estados Unidos defiende algo, es si los atacan. Y el pueblo norteamericano también. Ahí va a quedar Donald Trump, entonces como un superhéroe. Y no es casualidad que también esté llegando este buque cuando Irán nuevamente amenaza con llevar tres buques a Venezuela. ¿Y saben por qué? Porque es que no se sabe si van a llevar solamente combustible. Porque de seguro que ese viaje tan grande no va a ser solamente para eso. Es probable que lleven armas, soldados y quién sabe cuántas cosas más. No es por gusto que estos buques hayan apagado su GPS y no se sepa muy bien la ruta. Y llama la atención también los ejercicios militares de Irán en el Medio Oriente, justo por la ruta, en donde pasarían estos buques. Estamos viendo un cuadro de ajedrez bastante estratégico y complicado. Es donde Nicolás Maduro en realidad no tiene mucho que ver. Pero el más perjudicado podría ser él. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.